CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro programa de Diálogos con Sentido y Esperanza. Les recuerdo que este programa está patrocinado por la Corporación Obras de CAF de Chile y el Camino de CAF se fundó en Argentina en el año 1937 y de allí se expandió por casi todos los países de Sudamérica, Norteamérica, también estamos presentes en Europa, en África, en Medio Oriente y en Australia. Fundado por el señor Santiago Bovisio. Nuestro invitado de hoy es Humberto Raigosa, Humberto Raigosa Bohorquez. Humberto Raigosa, nacido a mediados del siglo pasado, recibió toda su formación académica en esa hermosa época preñada de propuestas sociales, artísticas, académicas y espirituales. Época en que brotaron las contraculturas y reventaban las revoluciones. En medio de tal cruce de caminos, Humberto eligió las sendas del espíritu, ingresó a una comunidad espiritual y hace unos 40 años lleva su vida consagrada a buscar respuestas a su pregunta por lo divino. Bienvenido, Humberto. Adelante. Buenas noches. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar entonces es el aguijón de la conciencia y la vocación. La reflexión está inspirada en la enseñanza de Kaff y en algunas cositas que me he pescado yo en la filosofía, especialmente en la filosofía de Heidegger, Martín Heidegger. Hay que decir que todos en algún momento nos estamos preguntando ¿Qué es lo que hago? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Cuántos años llevo haciendo esto y qué conseguimos? ¿Hasta cuándo? Al parecer, todos vivimos una ensoñación hasta cierto momento de nuestra vida. Es como si el destino nos llevara, o no sé, o tal vez el instinto, o tal vez la época nos lleva en una ensoñación. Y por ejemplo, el egoísmo y los apegos nos imponen una carga tal de ignorancia que nos impide ver el flujo y la generosidad de la vida. Y bloquean la enseñanza que nos trae la vida. El código de posesión, por ejemplo, nos impulsa toda la vida a buscar cosas para nosotros. Lo mío es lo que importa, con el peligro de que me lo puedan quitar. Bueno, yo quiero contarles un poco cómo me desperté de esa ensoñación. Estaba yo terminando mis años de estudio y precisamente estaba penetrando a ese mundo de competencia. En este mundo donde se dan todo ese tipo de lisonjas buscando posiciones en la escala jerárquica. Donde uno tenía que tener un título para ser respetado. Cómo tenía que pelearse las posiciones, en fin. Me encontré en ese momento y me di cuenta. Dije, no, no puede ser. Tiene que haber un lugar donde no se debe tan abundante los celos y la envidia. Donde sea posible entender cuál es realmente el objetivo de la vida humana. Tiene que haber un lugar donde se pueda vivir sin egoísmo y compartir. Donde sea posible el amor que tanto enuncian los sabios y los poetas y los seres grandes. Bueno, yo me hallaba en medio de ese mundo espeso. En medio de ese cielo espeso y de pronto se abrió para mí un claro. Y alguien me dijo que era posible ser libre a través de una metodología que estaba inspirada en la renunciación. Y eso bastó para mí. Yo entonces me di cuenta que si era posible, eso era lo que quería tomar. Como les contó Carlos Alberto, me vine a vivir la vida de comunidad. Constantemente hay algo en uno que está preguntando. Que está diciendo, que está empujando, que está agrifoneándonos, como dice el título. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Dónde va tu autoconocimiento? Y no sé de dónde le damos eso, pero parece que eso no lo impuso la religión. Y yo creo que todas las religiones, como ese diálogo, ese discurso continuo, cuando uno se detiene de sus actividades o detiene su pensamiento. Y entonces se está preguntando, ¿qué haces? ¿Qué haces con lo que piensas? Nos pregunta de manera urgente, de manera perentoria. Y nos habla de todo aquello que está pendiente. Curiosamente, ¿no? Pero que de alguna forma lo sabemos. Bueno, eso que nos habla y que nos dice no es el llamado de la educación. Y eso es lo que estamos diciendo hoy, que se llama el aguijón de la conciencia. Y es el aguijón de la conciencia moral, exactamente. Como decíamos, lo que nos ha instalado la cultura, lo que nos ha instalado la moral, lo que nos ha instalado, yo creo que es la herencia que todos tenemos de las religiones. Es todo eso que nos ha instalado el bien y el mal. Y lo que nos ha instalado el deber. Ese es el aguijón de la conciencia. Es molesta y molesta durante toda la vida, aún cuando nosotros hemos elegido un proyecto de vida. Sigue preguntando y preguntando. Y gobierna todo lo que es de nuestro interés. Y gobierna todo lo que es significativo para nosotros. Incluso es como un fantasma que dejamos crecer. Y que al final va tomando una identidad bien refinada, porque es capaz de adaptarse a los pedidos del momento. De la época. Lo que está pidiendo la cultura. Bueno, si es el momento de la diversidad, me adapto. Si aparecen los pseudo valores, pues como se trata de ser actual. Yo me rijo... Por esa manera de conducir. ¿Qué haces con nosotros la conciencia moral? El aguijón de la conciencia moral. ¿Qué haces con tu vida? ¿Esa es tu obra? Bueno, y puede ser que uno entre en el diálogo y diga, pues sí. La verdad, a la altura de nuestra... Por lo que yo veo, hay mucha cabeza blanca. Ya a nuestra altura, podemos decir que algo hemos trabajado. Y entonces entramos en el diálogo con el aguijón de la conciencia. Y puede que ya hayamos superado un poco la culpa y que hayamos superado un poco el egoísmo. Y que ya competir no está en el tema de nosotros, como lo tuvimos en la juventud. Pero tenemos que reconocer que hay cosas que no hemos trabajado. Tal vez muchas cosas. Y eso es caer en el diálogo con el aguijón de la conciencia. No es la vocación. No es la vocación del espíritu. No es el llamado de la vocación del espíritu. Ese llamado, ese aguijón de la conciencia insiste tanto que terminamos por decirle sí. Si estamos de acuerdo, el mundo es como usted dice, los patrones que usted dice son los que voy a seguir, al final uno cede, lo toma, pero lo peor de todo es que se olvida de sí mismo, del ser genuino que somos. Sí, el discurso del aguijón de la conciencia nos hace la vida fácil realmente porque si dice que hagamos así, a la larga uno doblega tanto la voluntad que sigue haciéndolo así, pues la vida nos resulta fácil. Pero en última, lo que vemos es dejar que nuestras posibilidades queden encubiertas, ocultas. Y resulta que eso le favorece al ego porque las posibilidades nos asustan, nos aterran. Siempre sabemos que es una puerta, mi puerta. Me corresponden a mí. Y es una puerta que está llena de preguntas. Y de nuevas puertas abiertas que no sabemos en qué dirección van. Entonces, al sucumbir al aguijón de la conciencia, cerramos esas puertas e ignoramos parte del mundo. La vocación del espíritu es un proyecto, es un proyecto de vida. La diferencia del aguijón de la conciencia. Es una marca que lleva cada individualidad. Es una tarea que debemos descubrir para desplegar, para poder desplegar nuestra identidad, para poder desplegar nuestras posibilidades, para poder desplegar lo que llamamos nosotros las propiedades del espíritu, el desenvolvimiento espiritual. Bueno, este que es un derrotero, me lleva las experiencias que me corresponden a mis propias posibilidades y pone en juego todo lo que somos. Y descubierta esa tarea, la vida de nosotros empieza a ser auténtica, real. No digamos que hay felicidad, pero sí hay mucha paz interior. Y esa llamada se encuentra en nuestras cualidades. Se presentan los talentos, se presentan las habilidades que tenemos en mis deseos. En esa causa por la que yo siento tanta atracción, se manifiesta la vocación del espíritu. En lo que disfrutamos, en lo que tanto nos gusta y al final disfrutamos, allí está la señal de la vocación. ¿Qué es entonces la vocación? Se preguntarán ustedes, ¿cuándo es que va a decir Humberto qué es la vocación? ¿Puede ser que usted o alguien despliegue su identidad, toda su identidad a través de la música, el estudio, la disciplina, la forma de interpretar el instrumento, etcétera? O puede ser que lo haga a través de las matemáticas, pongamos. Despliega todas las propiedades del espíritu en su consagración a las matemáticas. Y en última, a sus discípulos. Pero ojo, no es la música ni la matemática su vocación. La vocación es desplegar, desenvolver las propiedades del espíritu a través de ese, su talento. Hablemos un ratito de las posibilidades. Lo primero que nos encontramos cuando llegamos a este mundo y nos damos cuenta que estamos en él, es que estamos rodeados de cosas, por decirlo así, y de otros entes parecidos a mí. Pero no sé por qué en el origen el ser humano es tan egoísta. Y todo lo que está a su alrededor lo toma, o como utensilio, o como estorbo para sus propósitos. Esa es una faceta de la ensoñación de que hablábamos. Cuando el ser humano, entonces, utiliza a todos los demás para sus propósitos, ignora la parte que realmente debe conocer de todo el resto del mundo. Y sobre todo, se pierde la posibilidad de conocer cómo participan ellos, igual que yo, en el mundo. Hasta que llega el despertar de esa ensoñación con la voz de la vocación. Quien conoce la vocación del espíritu, conoce sus posibilidades. Bueno, ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo conozco mis posibilidades? No. La vocación se expresa en todas las circunstancias. Y el alma la reconoce. No todo es posible. Sí, yo siempre pongo por ahí un ejemplito muy, demasiado obvio. Por ejemplo, de un huevo no pueden hacer una vaca, ¿no? No todo es posible. Por eso no todas las posibilidades son para uno. Y tampoco todas las posibilidades son compatibles. Pues si usted escogió, por ejemplo, una carrera profesional. Escoge una serie de posibilidades que son afines. Tiene que hablar de libros, hablar de experimentación, hablar de transporte, etc. Todas las posibilidades que reúnen esa gran posibilidad que escogió, lo mismo. La vocación espiritual es eso. Esa apertura a nuestras posibilidades. Y son tal las posibilidades que el alma al fin es capaz de vilumbrar toda su trayectoria. Es capaz de adivinar su destino por completo. Si encontró su vocación. Si uno no ha encontrado la vocación, siempre corre el peligro de estar entrecruzando posibilidades, equivocándose, etc. También se equivoca uno cuando encuentra la vocación. Pero a lo lejos puede ver su destino. Bueno, a esta altura de la conversación, yo creo que ya ustedes se han hecho algunas preguntas. Voy a decir de este tipo, ¿no? ¿Quién es el que llama y quién es el que responde en la vocación? ¿Algunas personas no tienen vocación? ¿Hay vocaciones mejores que otras? ¿Es la vocación de orden divino? ¿Es obligatorio responder a la vocación? Para terminar, yo voy a hacer una noticia acerca de la espiritualidad. Y ustedes me dirán si van a hacer preguntas fáciles. Por lo menos fáciles. Bueno, dentro de la espiritualidad, nosotros llamamos, o voy a leer un poco. Vuelto sobre sí mismo, el espíritu humano ha creado cuerpos conceptuales, como la antropología, la psicología, la medicina, etc. Sistemas de ideas que se consolidan en teorías y se renuevan en la investigación. La espiritualidad es un conocimiento de la misma índole, que tiene por objeto específico el espíritu mismo. Cumple con los requisitos que precisan las ciencias que se ocupan de los hechos. Y aunque muchos de sus objetos de estudio asociados provienen de instancias supraracionales y transempíricas, progresivamente se hacen conocimiento racional. Los enunciados de la espiritualidad básica se refieren a los procesos del espíritu investigados, probados y descritos por muchos grupos espirituales, muchos grupos religiosos y muchos grupos iniciáticos. Y constituyen este acervo una corriente de ideas de diferentes orígenes, diferentes épocas, diferentes filiaciones, procesos que finalmente la metodología espiritual básica denominada Desenvolvimiento espiritual y la recoge, bueno, estamos llamando aquí espiritualidad básica a aquella que se ocupa del desenvolvimiento espiritual. Pero resulta que hay una espiritualidad más general. Esa espiritualidad general se tiene que apoyar en otras disciplinas como la mística, la ascética, la historia incluso, disciplinas específicas que se, unas se ocupan de la conciencia, otras se ocupan de la conducta y también entran dentro de toda esa espiritualidad general algunas disciplinas que no tienen fundamento racional por el momento. Como es, por ejemplo, cuando se nos habla de los mundos astrales y cuando se nos habla de, por ejemplo, de la adivinación del mundo angélico, etc. Bueno, el tema que hemos expuesto hoy acá cabe dentro de lo que hemos llamado espiritualidad básica, que es una metodología que se ocupa del desenvolvimiento espiritual y que tiene como consecuencia un saber que se llama espiritualidad. Por eso yo no tendría respuestas para algunas de las preguntas que anteriormente enuncié. Por ejemplo, en mi caso, no sabría responder si la vocación es de origen divino. Ni sé responder quién llama. Tampoco me siento autorizado para decir si todos debemos responder a la vocación. Yo solo diría que no hay vocaciones mejores para cada quien la que le corresponde es la mejor. Entonces, un pequeño repliegue para que quede claro. Una cosa es el aguijón de la conciencia y otra el llamado de la vocación espiritual. Todo lo que se ha argumentado es para decir que hay fuerte diferencia entre los llamados de la conciencia moral y la vocación del espíritu, que es todo un proyecto de vida y que es el desplegar de las propiedades y las propias posibilidades. Agreguemos además que dentro de las posibilidades para algunas almas es importante la espiritualidad. Es decir, se sienten llamados al estudio de todo aquello que lo relaciona con la con la divinidad. Nos sentimos llamados a tratar de encontrar el significado del nexo divino del alma humana. Y aún dentro de los que vivimos la vida espiritual, hay otro tipo de posibilidades que les interesa. Es consagrarse a esas verdades del espíritu. Muchas gracias, Humberto, por la exposición. Invitamos a los presentes, si tienen preguntas, si quieren hacer sus aportes. Está abierto el espacio. Lo que se me ocurre es que el ser humano, digamos, no tiene escapatoria en el sentido de que está toda esa presión cultural y a esa cultura pertenecemos, y tiene que ver con el mundo de afuera, digámoslo así. Pero también cada ser humano tiene un mundo íntimo, interior, en donde conecta con esa espiritualidad. No sé si podrían ser excluyentes una de la otra. No creo. Creo que justamente la condición humana es tan compleja que nos obliga a nadar entre dos aguas. Entonces, necesariamente estamos intentando conciliar con esa cultura, desde la crítica muchas veces, incluso corriendo altos riesgos, si uno pone el dedo en la llaga frente a uno afuera, injusto y perverso a veces. Pero ahí estamos, inmersos. Y también hay un llamado profundo, yo creo, en cada ser humano a conectar con su fuente. Entonces, pienso, no sé, la pregunta o qué opinas, si es que tienden a excluirse, porque no creo que sea posible excluirlas. Creo que hay que ver a ver cómo nos inventamos la manera de reconciliarlas o de, no sé. Bueno, gracias Marcela, muy interesante su planteamiento. Yo creo que uno tiene además que correr con la suerte de dar con una buena metodología espiritual. Primero uno tiene las inquietudes, pero ¿cómo las desenvuelve? Y la metodología se lo da. Y una buena metodología es capaz de captar todas las falacias en que caemos, precisamente por la cultura, por la historia, etc. El desenvuelvemente espiritual en cierta forma es darnos cuenta de esas falacias. Interpretarlas, verbalizarlas, darles un lenguaje, reconocerlas y convertirlas en una convicción. Y esas convicciones, voy a usar una metáfora muy común, es su tablita de navegación. Cada que haya una dificultad, cada que tenga gente a nadar en el mundo, esas convicciones le van a llevar a la metodología y a descubrir la manera de salir del remolino. No sé si entendí bien, usted habló de que es posible estar en paz, pero que no ser feliz. No sé si no lo entendí o si puede explicar un poco más sobre ello. No, dije que tal vez no podamos decir que es el momento de felicidad o de gran felicidad. Entre otras cosas, la felicidad es por momentos, para mí. Pero con seguridad hay mucha paz, porque uno ya tiene todo el horizonte visto a través de la vocación. Adelante, Carlos y Rosario. Lo que veo en este tema, con el aguijón de la conciencia, es que desde muy pequeños nacemos con ese aguijón. Desde muy pequeños sabemos qué está bien, qué está mal. Y así la vida nos va envolviendo hasta que ese aguijón cae en el contexto de despertar. De despertar a una vocación espiritual. Porque puede haber muchas vocaciones. Pero, cuando despertamos al desenvolvimiento espiritual, el aguijón tiene otra característica. Entonces, ahí ya entra nuestra esencia para trabajar. Un cuerpo físico, una mente y un espíritu. Y ahí las condiciones son totalmente plenas para ese ser que despertó. Y ya el aguijón de la conciencia tiene otras características. Todo va hacia desarrollar o desplegar, como usted decía, señor Humberto, nuestra esencia divina. Entonces, ya nuestro cuerpo toma otra relevancia, otra importancia. Lo cuido como un templo, porque va a servir al espíritu. Y mi mente también. Ya cuido mis pensamientos, mis emociones, porque cuerpo y mente van a servir al espíritu. Y ahí es donde el individuo alcanza una plenitud. En ese contexto, ¿no? Yo lo ubico a usted en una comunidad en donde hay un método de vida. Hay lineamientos que nos llevan a buscar realmente un bien común, una trascendencia, un legado para la raza futura. Ya no estoy trabajando para mí. Amplié mi contexto personal y me voy a un contexto más amplio, universal. En el mundo también, nada más que la lucha es diferente. Ahí tenemos que trabajar mucho con el silencio, con la disciplina. Tenemos que disciplinar nuestro cuerpo, nuestra mente, para que tenga una utilidad vasta, amplia. Y todo en vías de un bien común. Gracias, señor Humberto. Gracias. Muy bonito, Carlos. Gracias. Gracias. Sí, realmente, una vez descubierta la vocación, son otras las condiciones de vida, ¿no? Y la forma como se ve todo el resto de vida, yo no sé, me parece así, ¿no? Y es cierto, las condiciones de la vida de comunidad son, yo las comparo con las condiciones ideales para una experiencia de laboratorio químico. Que uno pone la temperatura, la presión, todas las condiciones en posición ideal y larga la experiencia y tendría que darse una buena respuesta, ¿no? Sí, más o menos es lo que uno aspira en la vida de comunidad, que dadas las condiciones que nos dio la habilidad, la oportunidad que nos dio esta existencia, pues, tratar de realizar la vocación. Y en la metodología especial que nos ofrece CAF a través de la renunciación. A mí me queda como una pregunta que yo sinceramente la siento como muy primitiva, ¿no? Además, después de escucharlo a Carlos y todo eso, realmente la siento como muy primitiva. Pero bueno, ya que estamos, se la voy a hacer porque me la quiero sacar de encima, realmente. Sería muy desubicado pensar que un llamado a la espiritualidad sería como una necesidad intrínseca en el ser humano de conocimiento que le ayude a identificar causas u orígenes de la propia existencia y sus peripecias. Hemos dicho que la vocación del espíritu es una marca, un llamado, un proyecto que todas las almas tienen y que consiste en desplegar, desemplegar, desenvolver las propiedades del espíritu, lo que es un trabajo largo que nos toma una tarea completa de la vida y hay que descubrir cómo y cuáles posibilidades. Eso es uno. Lo otro, hay ciertas personas que dentro de sus posibilidades le llama la vida espiritual. Y aún dentro de las posibilidades que tienen los que llevamos vida espiritual, hay unas que definitiva se consagran a eso y con toda su vida la dedican a eso. Son otros matices de la vocación. Ahora, cuando uno va a desplegar sus posibilidades, decíamos, necesita una metodología. Una metodología, a través de esa metodología se adquiere un conocimiento y ese conocimiento es lo que llamamos espiritualidad. Bueno, entonces eso es como para delimitar las ideas de lo que hoy hemos planteado. Pero por supuesto, son todas nociones dinámicas que se van perfeccionando con el conocimiento humano y con el conocimiento del alma. Desde hace mucho tiempo hay lo que llaman las ciencias del espíritu. Los que estudian lo que estudia el alma humana, la psiquis, lo que estudia la historia del espíritu, del ser humano. Pero hay una, en particular, una disciplina del espíritu que desenvuelve en el espíritu. Esas son las que llamamos disciplinas espirituales propiamente. Todos estamos en proceso. Y en mi proceso es el que me corresponde. Todos. Pero también hay por ahí una visión de cómo avanzamos en bloque. La humanidad avanza también en bloque. Y esa es una de las esperanzas que tiene la espiritualidad de CAF. Que si yo trabajo fuerte, conmigo también avanzan muchas almas. Y eso es una, en la práctica, en la, en, se ve muy claro, por ejemplo, los deportes. Cada año superan los récords. Porque hubo gente que estuvo trabajando durante cuatro años para superar el récord de los cien metros planos. Y resulta que el año próximo ya hay como otros cuatro o cinco que lo superaron. Y ya deja de ser esa, la limitación para ellos. Lo mismo, avanzamos. También, en parte, le damos ese legado a la humanidad, pues, con toda la humildad. Adelante, Rosario. Sí. Un poquito enlazándome con la inquietud de Laura, Rita. Esa pregunta me la hacía yo muy frecuentemente anteriormente. Me preocupaba si lo que yo hacía valía. Y normalmente estamos acostumbrados a que nuestro estado lo evaluamos respecto del contexto más inmediato. Si mis amigos son así, si mi colonia, mi barrio es así, si mi país es así, entonces yo estoy bien. Porque estoy en un contexto que está acorde a mí o yo influyo y ese contexto evoluciona o sube o está de acuerdo a mí. Pero esa pregunta a mí me la respondió una historia de unos changuitos que se les caía la fruta y había una changuita que no le gustaba comerse la fruta llena de barro. Y daba unos pasos y la lavaban en el mar y descubrió que era muy sabrosa. Además de que estaba limpia, cogía un sabor que le gustaba y repetía la acción y la hacía. Después, sin saber por qué, los demás changuitos también lavaban la fruta. Y luego descubrieron que en islas muy lejanas también, allá se lavaba la fruta. La idea de que estamos conectados y que lo que nosotros hacemos va a influenciar en quienes estén en la misma sintonía que nosotros. No vemos dónde va a florecer una semilla. Pensamos que va a ser en el contexto inmediato, pero el viento, el viento mueve las semillas y estas van a nacer unos metros más adelante. Se dice que los árboles son los migrantes o los caminantes que nunca cesan de moverse. El árbol ha caminado y se ha ido adaptando. Entonces, a mí eso me dejó muy tranquila de decir, no tengo que pensar si los que están alrededor mío están siendo influenciados positivamente o si los estoy afectando. Porque a veces no tiene que ver inmediatamente con las personas que ven mis ojos, con los que viven conmigo. Pero si no, esas personas pueden estar en otro continente, en otro idioma, inclusive en otro tiempo. Puedo yo estar influenciando a los que todavía no nacen. Por eso el canto dice los que están, los que estuvieron y los que vendrán. Y si creemos que realmente estamos conectados a través de esa invisibilidad que es el espíritu, porque el espíritu se manifiesta, pero en naturaleza es invisible. Y si estamos trabajando espiritualmente, estamos trabajando pues en cosas que no solamente vamos a poder ver o palpar o conocer. Tal vez una bisnieta tuya sea una gran, gran azeta. O una abuela tuya tuvo la inquietud y ahora tú estás dedicando tiempo de tu tiempo a desarrollar, a trabajar. Y no te sientes satisfecha quizá porque estás iniciando algo que un día fue una idea. Y una señorita del corro de miles de años adelante lo lograra, quizá o no. Pero eso es lo único que yo te puedo decir. No sé, Humberto. Pues es que lo que decíamos, la vocación no pregunta, no evalúa, no dice dónde estás. Sino que la circunstancia, en la circunstancia se muestra. Entonces cada. Cada tanto se nos muestran. Propuestas para que avance uno espiritualmente. Es de la manera de la vocación, no es como el aguijón de la conciencia que está regañando. Y detrás, y soportando. Y todo lo tenemos, ¿no? Es decir, habría que curarnos de eso. Pues yo pensaba un poco responder a la inversa. En las alocuciones de este año, nuestra querida directora Ana Cristina Flor nos planteaba que la renuncia no es privación, resignación, sometimiento, conformismo, culpa. Y en la alocución de clausura desarrolló aún más esos aspectos. Yo a veces creo que la renuncia es más un proceso de empoderamiento de ser humano. Es decir, renunciar a todas estas ideas de la renuncia. Renunciar como a esa cierta condición de pobreza respecto de uno mismo. Todo esto, ¿no? La culpa, la privación, el sometimiento. No. Yo creo que la egoencia, pasamos ahora a un ciclo de la egoencia y creo que todos coincidimos en que tiene mucho que ver con reivindicar y descubrir esa condición individual, única, irrepetible, resonando con la conciencia cósmica y, por supuesto, en participación y al servicio. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿renunciar a qué? Pues renunciar más bien a todo lo que hemos aprendido a creer, sistemas de creencias, patrones de comportamientos repetitivos, heredados, adquiridos, para recordar el ser maravilloso que somos, el potencial que tenemos de creatividad, de individualidad, de brillar con luz propia, para poner al servicio cada quien sus características, sus mejores posibilidades al servicio de la comunidad. un enfoque por el otro lado de lo que sería la renuncia. La renuncia es un corolario de la ley del cambio. ¿Sí? Y consiste en ser inteligente, en tomar o dejar lo que la vida nos plantea o nos propone. es una forma de ser inteligente que despierta la renuncia o, sí, esa metodología basada en la renuncia. Entonces, siempre la vida nos está proponiendo cosas y a veces nos equivocamos al tomarlas y, bueno, consecuencias las conocemos todas, pero es más que ese despojamiento absurdo que se practicó en otra época, en una mística antigua. No, es una forma inteligente de vivir. para mí siempre creo que ha sido muy importante el silencio, el silencio espiritual para poder permanecer en lo desconocido. eso, eso para mí es muy importante. Es como que permite el fluir de la vida y no los conceptos que nos hacemos de las cosas. Bueno, yo estaba pensando que hay muchos antiaguijones. Cuando el aguijón de la conciencia viene como a presionarnos, por ejemplo, yo puedo decirle o decirme bueno, yo estoy aquí para desenvolverme y eso lo puedo repetir varias veces, repetírmelo durante el día como para recordar que todo ser humano en realidad está aquí en esta tierra para desenvolverse. Entonces, es un antiaguijón como para ir combatiendo al aguijón de la conciencia. está bueno. Bueno, sería como repetir un poquito algunas partes, ¿no? Pues tomamos ese artificio del aguijón de la conciencia para para distinguir bien ese discurso de lo que sería el llamado o lo que llaman la vocación de la la vocación espiritual, la vocación del espíritu que es también otro tipo de de discurso. Lo particular es que él se expresa sin sin evaluar, sin preguntar qué falta, etcétera. Definimos entonces un poquito la 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 vocación del espíritu como ese llamado a desplegar las propiedades del espíritu en últimas las posibilidades que a todos nos corresponden o que a cada uno de nosotros nos corresponden y decíamos que dentro de esas posibilidades algunas almas tienen particular predilección y una posibilidad particular de ocuparse de la vida espiritual más allá del desenvolvimiento ocuparse de los fenómenos de la vida espiritual se interesan por toda la historia del espíritu humano de lo que significa nuestro nexo con lo divino la historia del alma y más allá hay almas que están dispuestas a consagrar por completo la vida o la vida por completa eso no están dispuestas sino que tienen como esa necesidad de hacer para completar su vocación espiritual eso es lo que queríamos hacer más o menos hacer esas aclaraciones hablamos de las posibilidades hablamos de la espiritualidad hablamos de la suerte que que algunos hemos tenido de encontrar una buena metodología espiritual y que la nuestra está basada en la renuncia que como muchas otras propiedades le concede libertad interior a uno y y un tipo de conocimiento que se llama espiritualidad por lo demás muchas gracias por escucharme y y hasta la vista deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos tengan todos muy buenas noches y muchas gracias no olviden nos vemos y nos vemos Gracias.